¿Qué pasa con el mercado? Tazas de interés la verdad que bastante elevadas, una devaluación cambiada importante que hizo que los productos de tecnología en términos generales, los productos importados en general, se hayan hecho más costosos para que la gente los adquiera. Entonces la realidad es que hoy el mercado de consumo es el más golpeado y las expectativas en lo que tiene que ver con el mercado corporativo, que sí, nosotros creemos que hay una demanda insatisfecha de todos estos años, donde los niveles de inversión que las compañías hacían no estaban acorde a las posibilidades del país. Creemos que es algo que va a empezar a traccionar, pero a partir de ahora del segundo semestre, parece que le estoy haciendo propaganda al gobierno de Macri, pero la realidad es que las compañías en general, los tiempos de compra son diferentes. Sí, o sea, el primer cambio que tenés es que pasamos de estar en una situación donde nada alcanzaba y todos buscábamos qué comprar, a que hoy por hoy la compra la hagas un poco más racional en función de lo que la demanda te pide. Lo que estamos tratando de hacer, como te decía, es adecuarnos un poco a la necesidad del cliente, o sea, creo que el cambio más importante es ese, pasamos de tratar de traer lo que podamos, porque en total el negocio se lo llevaba, a entender un poquito más qué es lo que necesita el cliente y focalizar en eso, porque por ahí es lo que está faltando, o sea, todavía hoy hay algunos problemas de oferta, no es que hay oferta de absolutamente todo.